¿Cómo estás, Yvonne? Ya terminando el año, cerrándolo. Hola, muy bien, es un gustazo verte. Ya, muchas gracias, terminando el año. Bendito a Dios, con mucho trabajo. Este, ya ahorita ya estamos de vacaciones. Hoy ya tenemos unas tres, cuatro cositas ahí pendientes que cerrar para el próximo año y ya, a descansar. Muy bien, ya en esperar de que llegue Santa Claus. Todos emocionados. Justamente te iba a preguntar, por ahí leí que al parecer el papá de Fabio había fallecido y pues bueno, no había, ya no va a tener la oportunidad, tu hija, pues de conocerlo. ¿Esto sí fue cierto? Sí, fíjate que sí, lamentablemente falleció el 3 de marzo de este año. Tristemente cayó en COVID, estuvo en terapia intensiva algunas semanitas y falleció pues sorprendentemente el día en que Fabio cumplía años, el 3 de marzo. Entonces, pues, pues así fue, sí. ¿Tuviste oportunidad de platicar tú con la familia? Bueno, claro, con su hermana, con Mariana, que es tía de Antonella, con ella, con sus hijas, con sus primas de Antonella y con ellos pues obviamente lamentando la noticia. Pues sí, nos quedamos con la idea, con las ganas de conocerlo y que Antonella conocerá a su abuelito paterno. Y no quedará más que pues en fotografías y en recuerdos que tú tendrás que enseñarle a ella. Completamente, sí, completamente. Ella siempre ha estado, ella sabe, yo le muestro fotografías de todo, también me hacían llegar y me hacen llegar fotografías de sus abuelos, también parte de su tío Antonio, que también de repente nos escribe, nos saluda, están pendientes de Antonella y pues sí, así. Estamos a distancia, pero digamos que Antonella sabe que tiene una familia, ¿no? De parte de su papá. ¿Podrías a lo mejor agilizar todo el proceso para que ella conozca a su abuelita antes de que pase? Digo, obviamente no queremos, ¿no? Antes de que pase algo más. Sí, a mí me gustaría, la verdad es que a mí me gustaría. Pasa que ha sido complicado, obviamente por temas de COVID ha sido como muy difícil y pues ahorita también las cuestiones laborales son complicadas y yo el tema de mi nena, de su condición, el tema COVID a mí me, híjole, me sobrepasa, entonces estoy procurando, sí sale ella, obviamente sale y demás, pero tratamos de no, pues yo salgo a trabajar y todo eso, pero con todas las precauciones, con todo el rollo y a ella la cuido muchísimo. ¿Dónde falleció? Bueno, perdóname, llegué tarde a... Ah, ok, en Italia, bueno, en Italia, ellos son italianos, toda la familia es italiana, ellos viven allá y él falleció allá este año, tristemente, sí. Lamentablemente porque el señor sí tenía como muchas ganas de conocer a Antonella, le mandaba saludos, aunque no hubo como un acercamiento con los abuelos porque, pues, tristemente la abuelita de Antonella siente que no es su nieta, tristemente, pero bueno, eso queda en ella, ¿no? Y el abuelito, pues sí, el abuelito sí quería conocerla, sí quería estar pendiente, o sea, sí, estaba pendiente, pues no hubo un acercamiento como tal con quien tenemos llamadas telefónicas y videollamadas, es con su tía, ¿no? Y con sus primas. ¿En algún momento te pidieron, en algún momento a lo mejor te pidieron incluso esta prueba de ADN como para demostrar? No, 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 la verdad es que, este, la abuelita, bueno, la señora, no, este, ay, que ya siento que estoy hablando de más, pero a mí nunca me quiso la señora, nunca me quiso, en ese tenor, en esa idea, de hecho, semanas antes o días antes de yo casarme me dijo, es que estoy, no estoy de acuerdo, esto no está bien, y yo, bueno, entonces, pues con todo lo que pasó, ella prefiere pensar que no es su nieta cuando, bueno, es igualita a su papá. ¿Por la diferencia de edades? Claro, por la diferencia de edades, claro, por la diferencia de edades, decía que su hijo no se merecía una cosa así, ¿no? Entonces, bueno, nada, cada quien. Una cosa así. Una cosa así, exacto. Entonces, nada, yo, la verdad es que, yo tengo a mi hija, soy feliz, y quiero que ella, este, sea feliz también, ¿no? En algún momento ella sabrá todo y demás, ella ahorita, tampoco es que yo le esté mostrando y hablando a la familia todo el tiempo, ¿no? De repente, de vez en cuando, cuando la tía, la que tía es la que siempre está pendiente y sus primas, cuando su tía, este, escribe todo eso, Antonella siempre sabe y en las llamadas, pues siempre nos vemos y demás, pero, pero bueno, así. ¿Un proyecto, alguna novela por aquí? Este, no, ahorita venimos a otra, a una cita, vamos a ver qué tal, tenemos proyectos ya para el año que entra, se cerró una serie, se cerraron dos series, una que empieza en enero, la otra empieza en febrero, en el marzo, vamos a ir compaginando, este, viene el lanzamiento de dos temas, acábame y suavecito, que su tributo no se queda a Laura Flores, ahorita estoy de promoción con Ensamble, el grupo Ensamble, que me invitó a hacer un feat, el de mis jefes no, a propósito de, tus jefes no me quieren, y este, y nada, contenta, mi amor, contenta, agradecida, porque la bendición del trabajo y la salud están sobre mi familia, así que, pues aprovechando y deseándole a toda la gente que, que tenga un próspero 20, 22, que se cuide muchísimo, mucha salud, porque pues sin salud es difícil hacer, este, cosas, y pues nada, contenta. Pues muchas gracias, Simón, nos paso a verte. Gracias a ustedes, Iván. Cuídate mucho. Buen día. Buen día. Buen día, cuídense, bendiciones. Gracias, gracias, Simón.